¡Hola amigos! Soy el Gatotón Superhéroe y hoy vamos a jugar a plantas contra zombies. ¡Ayudaré a mis amigas de las plantas a combatir contra esos malvados zombies que quieren invadir el planeta! ¡Vamos a por ellos! ¡Al ataque plantas! ¡A por ellos! ¡Esto está chupado! ¡Esos zombies no tienen ninguna posibilidad de ganar! ¡La victoria es nuestra plantas! ¡Ahora sí! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Para para 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 para! ¡Vamos plantas! ¡A por ellos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Así se hace plantas! ¡Se ha sido así! ¡Los vamos a destruir a todos! ¡Esos zombies están acabados! ¡Más vamos! ¡No tienen nada que hacer! ¡Cuidado! 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 ¡Oh no! ¡Los malvados zombies vienen de toreadas! ¡Vienen a por nosotros! ¡Plantas! ¡Equipo! ¡Juntos! ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡Oé! ¡A por ellos! ¡Oé! ¡A por ellos! ¡Oé! ¡Vamos plantas! ¡Oé! ¡Acaban con ellos! ¡Eh! ¡Oé! ¡Míra ese zombie! ¡Míra ese zombie! ¡Viene dos días contados! ¡Zombie! ¡Estás acabado! ¡No tienes nada que hacer con todas las plantas! ¡Oh no! ¡Viene un aliado de salvados zombies! ¡Vamos plantas! ¡Preparados! ¡Esto comienza! ¡A por ellos! ¡Zombie! ¡Se están sufriendo! ¡Soy vuestra peor pesadilla! ¡Las plantas se acaban con vosotros! ¡Vamos plantas! ¡Vamos plantas! ¡Todos juntos! ¡En equipo! ¡A por ellos! ¡Lanzamiento! ¡Zombies malvados! ¡Vendimos ya! ¡Vamos a ganar! ¡Esta batalla es nuestra! ¡Vamos! ¡Plantas! ¡Escuchadme! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Disparen! ¡Sí! ¡Hemos vencido a las malvados zombies! ¡Las plantas han vencido! ¡Y el planeta vuelve a estar de nuevo salvado! ¡Gracias a las magníficas plantas ya me ayuda! ¡Una vez más los gatitos superhéroes y las plantas hemos devuelto la paz al universo! ¡Si te ha gustado este nuevo capítulo de Plantas vs Zombies deja tu like a este lindo gatito! ¡Y nos vemos en nuevas batallas de plantas contra zombies! ¡A por ellos!